Hola amiguitas, hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video. Como siempre agradecí a Dios por permitirme estar aquí nuevamente compartiendo con ustedes. Gracias por estar aquí, gracias por ser parte de este lindo canal. El día de hoy quiero compartirles algo muy bonito. Lo que es un accesorio, es un arete. A mi lo personal amo los aretes. Amo todos los trabajos que yo realizo para poderlos lucir yo misma. Y el día de hoy vamos a hacer este hermoso arete. Vean, es muy bonito. El color lo pueden hacer en los colores que ustedes desean. Pueden jugar con los colores o pueden hacerlo todo de un solo color. A mi lo personal me encantó. Quiero compartirles para que puedan ustedes hacer, puedan lucirlo. O a su vez puedan obsequiar a alguien especial en esta fecha. Entonces, vamos a empezar a hacer los aretes realizados con hilo de bordar y trabajado con un crochet de 2 milímetros. Vean, ahí está. Entonces, vamos a empezar a hacer, como les digo, los hilos se utilizan para bordar. Entonces, los colores los dejo a la elección de ustedes. Ustedes verán que color desean hacer o como desean jugar con los colores. Hacerlo de un solo color o mezclados. Entonces, empiezo haciendo un aro mágico. Ahí está. El aro mágico lo hacen como ustedes lo deseen. Si tienen alguien otra manera de hacerlo, puede hacer. Ingreso ahí mi crochet, vamos a jalar nuestra hebra para acá y vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Ahí está un punto alto. Entonces, voy a hacer 2 puntos altos para completar 3. Entonces, ingreso dentro de mi aro, ahí, llevo 2 y 3 puntos altos. Con las 3 cadenas, ahí forman 3 puntos altos. 4 cadenas subimos. 1, 2, 3 y 4. Ahí está. Y nuevamente voy a hacer 3 puntos altos acá, dentro de nuestro aro. Ahí, 1, 2 y 3 puntos altos. Ahí está. Ahora, vamos a subir nuevamente 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Y nuevamente voy a hacer 3 puntos altos aquí dentro de nuestro aro. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahí está. Entonces, están 3 bloques de 3 puntos altos. Vean, separado por 4 cadenas. Entonces, aquí, 4 cadenas. 1, 2, 3 y 4. Cerramos nuestro aro. Y vengo aquí a este primer punto. Y hago un punto deslizado. Vean, ahí se formó como un triángulo. Vean, ahí está. Ahora, si desean cambiar de color, lo pueden hacer. O si desean hacerlo todo de un solo color, también lo pueden hacer. Entonces, aquí voy a cambiar de color. Voy a agarrar mi color azul. Entonces, ahí vamos a agarrar ahí el color que ustedes desean. Y mientras sigo tejiendo, vamos a seguir haciendo perder esta hebra y luego la cortamos. Entonces, ahí voy a ingresar el color azul. Vamos a añadirlo. Le vamos a dejar una hebra un poquito larga para hacerla perder también con nuestro tejido. Ahí. Entonces, ahora ingresar el color azul, vamos a trabajar aquí en estas 4 cadenas. Entonces, ahí voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 puntos altos. Ahí están, 6 puntos altos. Ahora, aquí vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vengo aquí a estas barriguitas donde empecé las cadenitas. Ahí voy a ingresar para hacer un punto deslizado. Ahí vamos a deslizarnos. De esta manera. Y sacamos. Y aquí se formó un picor. Entonces, nuevamente. Aquí mismo vamos a seguir trabajando dentro de nuestras 4 cadenas. Vamos a hacer nuevamente 6 puntos altos. Entonces, llevo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahí están 6 puntos altos. Ahora, vengo aquí, miren. Aquí está nuestro primer punto alto, nuestro segundo. Entonces, en nuestro segundo punto alto, ahí me voy a deslizar. Y aquí vamos a cortar ahora esta hebra. Vean, la que fuimos haciendo perder. Ahora la vamos a cortar. Y ahora se queda solamente nuestra hebra azul. Para hacerlo nuevamente, hacerla perder. Vean, así. Entonces, este paso a paso es muy fácil. Ahora vamos a agarrar nuestro hilo color verde. Ahí vamos a ingresar ahí nuestro color. Y vamos a hacer lo mismo. La azada. Y vamos a trabajar en estas 4 cadenas. Voy a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahí está. Nuevamente. Vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Y vengo aquí a esas barriguitas que quedaron para hacer un punto deslizado y formar un picor. Ahí está. Vamos a agarrarlo antes que se salga ahí. Vean, ahí se forma un picor. Entonces, nuevamente, vamos a hacer 6 puntos altos ahí dentro de nuestras 4 cadenas. 1, ahí está. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y 6 puntos altos ahí está. Vean, ahí está. Y nuevamente aquí está mi primer punto alto. Aquí en el segundo. Ahí en ese segundo punto alto. Ahí voy a deslizar. Entonces, ahora vamos a cortar esta hebra azul. Para retirar ahora ese color. Y vamos a agarrar ahora nuestro color rosa. Bueno, aquí. Y vamos a hacer lo mismo. Así. Lo mismo como hicimos aquí y acá con los dos colores. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ingresar ahí nuestro color. Ahí. Nuestro color rosa. Ahí. Y vamos a hacer nuevamente ahí dentro de nuestras 4 cadenas 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahí está. Ahora, vamos a subir 3 cadenas. 1, 2 y 3. Venimos ahí a ese punto que quedó. A esas barriguitas horizontales ahí. Entonces, ahí nuevamente vamos a hacer 6 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 puntos altos. Ahí está. Y vengo aquí. Vean. Justamente ahí donde inicié mi color azul. Ahí voy a hacer un punto deslizado. Subo una cadenita y cortamos nuestra hebra. Ahí vamos a jalar. Entonces, esta hebra verde ya le hicimos perder. Entonces, lo que tenemos que hacer es cortar y retiramos. Vean. Y ahí está nuestro arete. Ya se va formando. Si gusta, lo pueden hacer de 4 lados o solamente de 3 lados. Los colores los dejo a la elección de cada uno de ustedes. Ustedes pueden ver qué color desean hacerlo. Si desean hacerlo del mismo color o jugar con otros colores, lo pueden hacer. Estos aretes son muy sencillos, pero son muy bonitos. Se lucen muy bien con algo playero, algo casual. Se ve precioso. Vean. Ahí está. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a ponerle una argolla. Yo les recomiendo que lo hagan. Los accesorios realmente se venden muy bien. A mí en lo personal los accesorios salen muy bien a la venta. Esto podemos regalar a una mamita joven o hay mamitas también ya que les encanta. Desde muy jóvenes les encantan los aretes. Entonces, es ideal para obsequiar estos aretitos a alguien especial en estas fechas. ¿Qué mejor regalo? Dar un trabajo hecho a mano. Vean. Ahí está. Lo vamos a poner aquí en nuestro empaque. Y ahí está. Vean. Cuéntenme qué les pareció estos hermosos aretes. A mí en lo personal me encantaron. Me gustó. A mí en lo personal a mí me gustan los aretes. Me gustan, como les decía hace tiempos en una publicación. A mí me gusta lucirlo todo el tiempo. Algo de echar los tejidos de mi marca. Entonces, yo les recomiendo que ustedes realicen estos aretes. Lo luzcan todo el tiempo. Porque así podemos vender. Entonces, así nos vayamos ante una cliente y decir, mira esto estoy vendiendo. Con que tú lo luzcas, ya. La cliente lo va a ver y eso va a llamar la atención. Entonces, háganlo de los colores que ustedes desean. Aquí está en otro color. Vean. También me gustó este color. Muy bonito. Pero a alguien tal vez no les vaya a gustar los colores. Pueden jugar con otros colores. Y espero que lo realicen. Si les gustó el tutorial del día de hoy, no olvides dejarme tu dedito arriba. Compartir en tus grupos, con tus amistades. También no olvides suscribirte. Activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Espero que lo realicen. Espero que hagan estos hermosos aretes. Estos accesorios se venden muy bien. Se venden muy bien. Es empaquenlo muy bonito con un ramo de rosas. Y se venden muy bien. Espero que lo realicen. Espero que este mes vendan muchos, muchos ramos, muchos pedidos. Tengan este mes. Que Dios me los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Bye.